Nuestro amigazo Luis Ulloa, gracias por estarnos acompañando a través de Amor de Papel aquí en el puerto de Acapulco. Y en esta noche, fíjense que también las estrellas de repente se abren, no sé si les ha tocado mirar al cielo, cuando solamente se alcanza a ver la luz de una estrella, o cuando la luna no está completa, cuando la luna no nos ilumina por completo el corazón, y hay un vacío y una soledad. Porque como el alma se vacía, porque también los sentimientos pueden viajar y olvidarse de aquella persona que un día le juramos amor eterno, porque el amor puede acabarse. Porque nosotros a veces contribuimos a que ese amor se vaya distanciando poco a poco. Muchísimas gracias Angélica, Georgina y también para Melisa, muchísimas gracias por ese mensaje que me enviaron, les mando un abrazote, ellas nos escuchan en Tampico, nos disfrutan a través de Canal M. Y también, esta canción que seguramente ya les trajo algún recuerdo, porque es del príncipe de la canción quien la interpreta, y es el amor cuando se va, el amor cuando termina, porque el amor también tiene un final. Y en este caso, quiero decirles que Alejandro decidió decir adiós a esa persona que por ocho meses fue la persona más especial, pero que entendió que ya no seguía ese amor en su corazón, Alejandra Rodríguez. De verdad es muy triste hacerte llegar este mensaje, pero a veces también tenemos que entender como en el amor, como en la vida, como en las flores, como en el aire, como en la lluvia, termina en un día, el amor acaba. Esta es una canción que seguramente te hará entender y pensar que las cosas tienen un fin, y aunque nosotros digamos que el amor es eterno, hay que vivirlo día a día y también inyectarle más energía, más sueños, para que ese amor no termine. El amor acaba en amor de papel.